Ahora, indudablemente todo lo fue en los días de Juan el Bautista. El hacha está colocada de una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no de buen fruto sea cortado y arrojado al fuego. Tanto que todo aquel que esté sin Cristo despierte ahora y huya de la ira por venir. La ira del Dios Todopoderoso se cierre ahora sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma. Tense prisa y escapen por sus vidas. No mientras ir, escapen al monte. No sea que perezcan. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres, pestes y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces habrá grandes señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria.